¡就 zupełnie only one! Hola que tal amigos, hoy nos estamos en capítulo 3 de Captain Soy products Dream Team Bien, vamos rápidamente con las noticias, pero ya saben, noticias personales y demás, al final del video, primero vamos con esto, ya les platicaré absolutamente todo, carambas. Excelente, no voy a fijar en lo de antes del día de hoy, viernes, todo esto ya lo debieron de haber visto desde hace tiempo, este raid solamente lo puedes hacer con el Hyuga de acá, o a menos de que tengas un bond de arriba de 40% con japoneses, caray, que no sé si se pueda, la verdad, no sé si se pueda, tener el bond de 40%, pero bueno, con Hyuga es bastante fácil, en la cuenta secundaria lo hice porque tengo a este muchacho, pero bueno, muy bien, competición de clubes, 21, 11, 12, muy bien, tienen la fecha así, carambas. Excelente, empieza el 19 de noviembre, que sería el próximo viernes, carambas, muy bien, me parece que nosotros estamos llenos, pero ahorita vemos, ahorita vemos. Se viene un nuevo Stitching Crawford, excelente, me parece que este es Bill Comida, Bill Comida para el nuevo, digo, para el Dream Collection, porque de hecho, ni tan comida, porque le pueden quitar la técnica nada más con una carta removedora, carambas. Aquí no entiendo por qué le ponen otro, normalmente ponen Mundial Juvenil, Sub-16, algo por el estilo, me parece que este debía ser Mundial Juvenil, de hecho, debido a que él, él sí ganó, no, no me acuerdo, no estoy seguro, no me acuerdo. Pero al menos sé que en el Mundial Juvenil de su época, le fue muy bien. Entonces creo que, o Sub-16, no me acuerdo cuál de las veces. Déjenlo ahí en los comentarios, porque ustedes siempre saben más, o al menos ya están buscando, ahí te equivocaste. Pero bueno, lo importante aquí es que le van a poder quitar la técnica, la cual le necesita mucho el Dream Collection, ¿eh? Entonces, muy bien, ¿eh? En cuanto a Bonte y demás, pues insisto, el equipo rojo está yendo duro con el debuff, ¿eh? Muy duro con el debuff. Muy bien, el Break Shot, la verdad, malísimo, creo que le pudiera haber puesto algún otro tiro, sin ningún problema. Sonic Pass para Stigion, bueno, también se lo pueden quitar, y Land of Blooming Flowers Dash, también se lo pueden quitar, crean más. Muy bien. Ahí está Stigion, 28.000 de ataque, no se va a ver tan mal, creo. Pero el Break Shot, como, arruina todo, tiene 20, ese tiro tiene 20% de que pega en el poste, cara, imagínense. Muy, muy, muy mal. No sé por qué se lo pusieron, la verdad, pero bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos la Copa de Clubes, muy bien, es simplemente por stats. No hay nada activado. S50, 0 Team Skills, 0 habilidades latentes, 0 efectos de clubes. Restricción de posición en ninguna, bueno, bueno. Efecto de formación tampoco, es inválida. Jugadores en el partido sin restricciones, 20 partidos. Todos los de clubes más 20% y recuperan también el 50%. Muy bien, muy bien. El regalo aquí es la barrida de Akai. Muy bien, y también te van a estar dando a Dugos y ganas dos veces. Nueva misiones diarias, un Golden 23. Si escuchan que hablo un poquito raro es porque todavía tengo lo de la muela. Traigo las puntadas y me está ahí el grito causando conflicto, carambas. También por eso no he podido hacer videos últimamente, apenas ahorita me siento un poquito mejor, carambas. Misiones diarias, ahí están las Dream Wars. Habilidad latente disponible ahora para Shvail Tiger Run. Muy bien, ahorita vamos a verlo, muchacho. Lo tenemos, entonces lo podemos evolucionar y podemos ver exactamente qué fue lo que cambió. En cuanto a stats. Y ajuste de jugadores, muchos ajustes. El primero que es una vil tontería, que se quejan de este muchacho. Es increíble que se quejen de que lo están mejorando. No entiendo eso, ¿por qué la gente se queja de que lo están mejorando? La verdad, yo en teoría me quejaría de lo que me quejé la vez pasada. De que los mejorarían. O sea, en el momento en el que hice el video yo les dije. Este muchacho, el meta, se rompió con este Gino Hernández de hace mucho tiempo. El Verdel Fest. Donde empezó a meter jugadores que tenían tiros voladores. Entonces ya los delanteros no eran suficientes. Necesitabas un tiro volador, carambas. Y todo de ahí se desglosó en... Ahora los tiros rasos, ahora los medios. Ahora los medios con tiro alto y todo eso, ¿no? Y después regresamos a esto, que no tenía más 5% de delanteros. Yo les dije, bueno, pues un delantero se lo va a comer vivo este muchacho. Dicho y hecho, era una tontería esta Salinas. Era malísimo, malísimo. Y ahorita ya le pusieron el 5%, le quitaban el skill block. Pero ahora le quitas el skill, le quitas un skill. Y bueno, digo, tiene buenas stats de los dos lados. Así que... No pasa tanto, pero... 5% contra delanteros. No es mucho, pero sigue siendo la mejor opción para tirar. O un defenso. Roberto Carolus. O Roberto Carlos. Robecaro, perdón. No, Robe... Ah, no, sí es el mismo. Robecaro y Roberto Carolus es el mismo. Y Roberto Carlos también, que es el del Madrid. Bueno, pues ahí está Salinas. Muy mal portero, la verdad. Para mí siempre se me hizo muy mal portero. Tiene muy buen momentum, pero aún así... Napoleón Verde se lo come. Gordova González le hicieron un reajuste, la verdad. No estoy... Ah, creo que también le hicieron el reajuste del 4.5%, no recuerdo. Pero creo que también le pusieron el 4.5%. Creo que el autobloqueo. No estoy seguro, carambas. Le pusieron el matademe. Oye, es una tontería que les pongan a tantos jugadores matademe a los porteros. O sea, que le ayudan a los porteros. Cuando realmente lo único que tienen que hacer es modificar a Matsuyama. Es lo único que tienen que hacer. El resto de los jugadores está bien. El resto de los jugadores también. Modificas a Matsuyama para que el tiro largo realmente sí pierda potencia. Digamos que te gusta. Si le tiras desde tu casa, pierdes el 80%. Si le tiras desde la media, pierdes el 50%. Si le tiras ya fuera del área. Y ahí ya no pierdes absolutamente nada. Pero que tires desde tu casa y no pierdas nada de momento no es una tontería. Eso lo pueden arreglar fácilmente en lugar de estar metiendo jugadores que tienen matademe. Pero bueno. O matacontenciones. No en español. Bueno, pues como siempre nunca modifican las stats. Nada más modifican las latentes. Igual a este muchacho. El Vical. Insisto, no hay nada que modificarles. No había nada que modificarles a estos muchachos. Eran bastante fuertes. Pero me parece que el Bond una vez más crece a 4.5%. La verdad no sé qué más que hay. Bullet Shot. No sé por qué otra hay. Claude Heinz y Schneider. Mata bloqueo. Mata bloqueador. Me parece que ya tenía mata bloqueador. Creo que era del 25%. No estoy 100% seguro. La verdad. Dos o más verdes. Más 4%. Ahí aumentó mucho el Bond. Es rojo el muchacho. Aumentó mucho el Bond. No recuerdo si era Matagelsus. O realmente era esto. Esto normal. Pero pues sigue siendo la verdad un jugador. Hay mejores de Schneiders. Especialmente porque necesitas un Shoshunko. Y para tener a Shoshunko en el equipo. Necesitas tener al Fest. Y si necesitas al Fest. Tienes que tener a la barrida de todos los demás. La intercepción. Ponerle dos Tamotsu Cides. Entonces al final de cuentas. Este Schneider requiere demasiado. Para hacerlo funcionar. Desafortunadamente. Es bueno. Es bueno. No cabe duda. No es tan bueno la verdad. No es tan bueno. Solamente contra clubes y azules. Solamente ahí. Sale su mejor cara caramba. Y el mejor que había era Genso Wakabayashi. De portero. Que ahora ya no existe. No sé si existe. Pero ya casi nadie lo utiliza. Entonces. Pues muy mal. Lo mismo pasa con este Levin. Mata verdes. Mata catch. Y mata defensas. Este es un poquito más utilizable. La verdad. Con que te encuentres con un portero. Verde. Lo pones como delantero a este muchacho. Y adiós a Salinas caray. Ah no. Porque tiene matacache. Entonces. También les puedo utilizar el puño. Entonces. No hay porteros azules ahorita. Tal vez este. Cayucias. Definitivamente este muchacho es para matar a Cayucias. Te pide dos rojos. Este es verde. Muy bien. Nada mal el muchacho. Pero insisto una vez más. Mismo caso que con Schneider. Te va a pedir a Shoshunko. El cual. Shoshunko te pide más cosas. Y. Para empezar es feste el muchacho. Entonces si no lo tienes. Podrías utilizar algún otro Shoshunko. Pero. Que no va a desempeñarse. Tan bien como lo haría el fest. Caray. Ando mordiendo el. El helito. Caray. Oh. Bueno. Estos son los. Reworks. Tardaron mucho en venir. Porque se metieron hasta con los Dream Collection. Aquí estos muchachos. Y un fest por ahí colado. Caray. Muy mal ese Salinas. Muy mal el que creó a Salinas. Sí la verdad. Muy muy mal. Hay que descontarle ese mes de pago. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Regresamos. Tienes más. Tenemos por este lado. Tenemos Stigin. Tenemos la copa. El Dream Collection. Caray. Increíble. Increíble error que tienen en el Facebook. Creo que en Twitter también. Pusieron que viene Salinas. Caray. En el Dream Collection. Y yo. What? Horrible. Horrible. Horribles errores que están teniendo. Caray. Ahorita los vamos a ver estos muchachos. Viene con este Pep Grandiose. Y Gordova González. Que acaba de tener su rework. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y por último. La. La tienda de Dream Balls. Se actualizó. Ahorita la vamos a ver. Que nada más. Y por último. Ahora sí. La Dream Championship. Bueno. La Dream Championship. Que. No sé si alguien esté viendo. La verdad. Yo no la estoy viendo. Yo no la estoy viendo. Pero saludos a Peruano. Caray. Que llegó en. Me parece que tercer lugar. Caray. De Latinoamérica. Entonces. Eriol. También jugó contra Eriol. Qué chistoso. De Racing son los dos. Se enfrentaron. Saludos a ellos dos. Caray. Pero pues este lado. Yo no la estoy viendo. La verdad. No la estoy viendo. Muy bien. Vamos a ver. El modo en línea. Primero. Tenemos. Las recompensas. Obviamente. Tenemos a este. Dugo. De este lado. Como les había mencionado. Y de este otro lado. Tenemos. La barrida de Akai. Después del puesto. Ta 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 ta. Mil quinientos. Dos mil. Perdón. Dos mil. No sería divertido. Jugar esta copa. La verdad. No sería divertido. Muy bien. Vámonos de aquí. Tenemos las misiones diarias. También. Me parece que. Que ya empezaron. Todavía no. Empiezan más al rato. Empiezan después. Ah. Son misiones diarias. Son las de acá. Entonces. Empiezan este. Al reset. Del día. Muy bien. Muy bien. Este. Tenemos. 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 La tienda de Dreambols. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La barata de siempre. Muy mal. Este de aquí. Muy mal. Las Dreambols. Caramas. Tenemos. La chilena de este Santana. Y también. La volea de Santana. Caramas. Que bueno. Que ya le están regalando. Bueno. Lo están vendiendo. La intercepción. El drible. Y la barrida. Para este pet. Grandíos. Gordova González. Con el drible. El pase. Y también la intercepción. Algo lindo. Que le pusieron aquí. A este Tiger Man. Porque no tiene muchas cartas. Les ponen sus técnicas. El High Power Block. No entiendo por qué. Pero bueno. Está bien. A Schneider le pusieron la volea. El pase. Y la barrida. Mientras que a Levin. Le dejaron el nuevo pase de Levin. La finta en ángulo recto. La intercepción a Aurora. Que es la mejor técnica de aquí. Junto con el. Doble escenario. Combinación del. El tiro de Santana. De volea. Caramas. Me parece que son las dos mejores. Caray. Técnicas. Me parece que sí. Muy bien. Eso sería todo. No. No voy a hablar de estos muchachos. La verdad son malos. Haas y Christensen son malos. Yusou Morisaki. Me parece que no es. Nada bueno. Entonces. Bueno. Yusou Morisaki no tanto. Pero estos. Estos dos son malos. Haas y Christensen. La verdad. No veo razón. No veo razón alguna. Para meterlos en un equipo. La verdad. No la veo. Muy bien. Vamos a la evolución latente. Con este muchacho. Creo que por aquí. Tengo un. Tachibana. Que no he evolucionado. Si. Me lleva. Vamos a evolucionar. Este muchacho. Y vamos a ver. Que tanto suben sus stats. Directamente. En la página de habilidades. Que era más. Pero que nada. Sube su. Obviamente su. Su team skill. A cinco más. Rojos. No japoneses. Veintiuno por ciento. No sé por qué. Veintiuno. No veintidós. Pero bueno. Vamos a ver esto. Y. Sube. Mil puntos. En cada. En cada estadística. Excepto en la. En el físico. Donde sube nada más. 700 puntitos. Y 120 de estamina. Nada mal. Nada mal. Tomando en cuenta. Que tiene. Tiene el. Insight Master. Tiene. Insight Master. No. No tiene. Insight Master. El muchacho. Del 15 por ciento. Me parece. 15 por ciento. Muy bien. Matatiros. No voladores. Caray. No recuerdo. De cuánto. Creo que es el 20 por ciento. 25 por ciento. E inspira a Kevin. Y a Eric. 7 por ciento. No sé para qué. La verdad. Pero bueno. Inspira a Kevin. Y a Eric Schmidt. Caray. Tiene un bond. Del 4 por ciento. También. Bastante. Bastante lindo. Caray. Muy. Muy bien. La verdad. No quedó tan mal. Este muchacho. Completamente utilizable. Por su bond. Más que nada. Ese. Insight Master. Lo va a ayudar un poquito. Pero es. Obviamente. Este muchacho. Es un lateral. O un DM. Caray. Más por completo. Caray. También. Puede driblar. Puede pasar. Puede ser de todo. El muchacho. Nada mal. Hay que ponerle. Los cuatro. Los cuatro. Las cuatro copias. Este muchacho. Eso sí. Para que destaquen algo. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué le había puesto yo? Creo que lo hice completamente. No. Sí. Sí. Lo tengo en todo. De hecho. Porque tengo dos. Me faltan dos. Para subirle al tiro. Y la potencia. Que obviamente. Pues no es lo más recomendable. Cada más. Muy bien. Bastante. Bastante bien. Ese muchacho. Tiger Brand. No quedó tan mal. Vamos con este. Carlito Santana. La verdad. No me gustó mucho que digamos. No me gustó mucho. Excelente intercepción. La verdad. Eso sí. Pero el tiro 9300. Con la potencia de 7200. He visto mejores Dream Collections. De hecho. Déjenme ver. Vamos a ver. Denme a este Luical. ¿Quién más? Así está bien. El tiro de Santana. Muy bien. Vamos a ver. A Stigin. Poquito más. Poquito más. La potencia muy parecida. Luical. Pequeño detalle. Estos dos muchachos. Se bustean 30%. Creí. Uno con el fútbol extremo. Y el otro con el hotline. Mientras que este Santana. No se bustea absolutamente nada. Se bustea de hecho. El 20%. En. Sus. Habilidades especiales. Lo cual. No es mucho. Tomando en cuenta. Que no tiene. Tampoco este. Tenacidad. Nunca he entendido. Por qué dan. Esta habilidad. Sin. Tenacidad. Es una tontería. Una verdadera tontería. Lo estuvieron haciendo bien. Los últimos meses. Donde. Cada jugador que tenía. Ataca de Sin of Fire. Tenía tenacidad. Lo cual. Los volvía. Excelentes. Carambas. Porque. Podrías activar la. El ataque de Sin of Fire. Hasta con uno de esta mina. Carambas. Mientras que el Full Body Stand. Empieza desde lo mejor. O del Full Body Stand. Contra el ataque de Sin of Fire. Es mil veces mejor el Full Body Stand. Mil veces mejor. Y. Y peor tantito. Porque el ataque de Sin of Fire. Requiere. De la tenacidad. Y es más. Aquí esta. Ataca de Sin of Fire. Lo pudo haber puesto. Un 30. Hasta 40%. Carambas. Ya que la estadística. Es muy baja. De tiro. Carambas. 20%. Significa que. Te va a tener. 48. 80. 86. 86. 88. 96. 96. 96 puntos más aquí. En el. Rising. Arrow Shot. Cosa que. Del Full Body Stand. Si es el primer tiro que haces. Este no va a ser. No va a servir para nada. Realmente. La verdad. Muy. Muy mal. La verdad. Dos o más verdes. No japoneses. Más 4.5%. Me parece que el Bond. Ya está empezando a cambiar. De 4 a 4.5%. No recuerdo que alguien más tuviera. Antes del día de hoy. 4.5%. La verdad. No lo recuerdo. Pero bueno. Mata no japoneses. Entonces. Si te topas con un portero. Japonés. Como Ken Wakashi Machu. Ya valió. Si te topas con un portero. Como. Es más. Está Genzo. Todavía fest. Le gana. Hasta Yusa Morisaki. Creo. Le cancelan. Dos. Digo. Bloquea el cancelo. Cancelo el bloqueo de dos técnicas. Entonces. Super bien. Y la auto intercepción. Bastante molesta. Va a ser como este. Natureza. Carambas. Muy bien. La verdad. No. No me gustó mucho. Me gustaría ver. Las stats. Ya directamente. En el juego. Pero así. Base. No le veo. No le veo futuro. Tiene muy buena stamina. Entonces. Si se. Tienen que gastarse. La stamina. Con la intercepción. Y demás. También consume. Poquito. Su. Su tiro principal. De 4.85. De momento. Nada mal. Nada mal. Me parece. Que eso sería. Absolutamente. Todo. Creo que si es todo. Por parte del día de hoy. No se me está pasando nada. Me parece. Nada más. Quiero ver algo. Rápidamente. De este lado. De clubes. Para ver si tenemos. A gente inactiva. La sacamos. Y empezamos. A reclutar más gente. Muy bien. Vamos a ver. Steambox. Muy bien. Entre un minuto. Muy bien. 7 horas. 6 horas. Una hora. Una hora. 15, 15, 17. Una hora. Dos horas. Dos horas. Diez horas. Siete horas. Diez minutos. Varela. Muy bien. Es un día. Aguas Johan. Cinco días lunch. Todavía no. Hay que avisarle. Hay que avisarle. Si va a jugar la copa. Porque así las. Bueno. De vez en cuando las juega. Hace 7 días. Negan. Este. Estás en peligro. Muchacho. Te voy a mandar un mensaje por Discord. Y hace 6 días. Diego 14. Muy bien. Entonces probablemente tengamos dos espacios o algo por el estilo. Tengo que hablar con estos muchachos para ver qué onda. Y ya veremos. Muy bien. Me parece que sería todo por parte del día de hoy. Vamos con las noticias del Discord. No hay muchas la verdad. Primero que nada tenemos. El Dream Collection. Está disponible ya. Habla de. De Carlitos Santana. De por qué lo hicieron así. Muy buena. Muy buena animación. La verdad. Aunque. Como jugador de fútbol. No tiene sentido lo que hace. Pero bueno. Y esta es alguna frase que. Que a mí en lo personal dije. Que a. Hace eso. Finalmente Santana es difícil de predecir. Incluso para defensores. No. Esa no es. Me equivoqué. Es este. Es un nuevo tiro poderoso. Que tiene el efecto de mandar a volar a dos personas. Haciéndolo difícil que decrezca el poder. Dependiendo en la distancia. O sea que mande a volar. Jugadores. Hace eso. Después de cuatro años dentro del juego. Sigo sin saber que hace. Lo de mandar a volar a los jugadores. La verdad. Entonces. Es lindo leer que. Que hace. Que decrece. La. Hace más difícil. De que decrezca su potencia. De tiro. No lo entiendo. Yo creo que para eso le debían de poner. No pierde potencia el tiro de lejos. Y lo de mandar a volar a jugadores. Nada más sería algo así como para estético. Pero no sé la verdad. Muy bien. La otra es. Hablan del pack de. ¿Cómo se llama? De. De once. Dreamboys. Nada malo. Y nos informan que en el cuarto aniversario. De la versión global. Las team skills. Van a seguir siendo las mismas. No van a sobrepasar el 23%. Entonces. Esa es muy muy buena información. La verdad. Muy muy buena. Me parece que sería todo. Por las. Noticias del discord. La verdad. Este. Es una. Tontería. Lo que hicieron con Salinas. Pero bueno. Está bien. Perfecto. Me parece que. Ahora sí. Sería todo. Espero que les haya gustado el video. Y pues. Ahora sí. Noticias personales. Fueron dos semanas. Señores. Una. Una. Una semana. Fue. La muela. Caramba. Un dolor intenso. Ahí en el Instagram. Seguí a la foto. Ahorita todavía traigo aquí. La sutura. Por eso no había podido. Este. Grabar videos. Antes del día de hoy. De hecho. Ahorita. Estaba dudoso. De grabar. Pero ya estamos de vuelta. Señores. Estamos de vuelta. Hay muchas. Muchas cosas que hacer. Caramba. Para el 19. Sale el Pokémon. Brilliant. Diamond. Y Shining Pearl. Me parece. Vamos a jugar House of Ashes. Con Fufulito. Mi hermano. También. Muy probablemente hoy. Si me siento bien. De acá de este lado. Porque. Que me sigue doliendo. Si tengo mi chita. Para que me quiten esto. Hasta mañana. Nos fuimos de vacaciones. Señores. Nos fuimos a Cancún. También. Bastante divertido. Bastante. Bastante divertido. Anécdotas. Muy. Muy buenas. Que ya se las contaré después. Pues. Pero si. La primera semana. Bueno. La semana pasada. Fue. De la muela. Horrible. No pude grabarles nada. Para toda la semana. Fue horrible. Regresamos de Cancún. El domingo. El domingo. En la noche. El lunes. En la mañana. Sentí todo el. La fatiga. De todo lo que hicimos. Hasta ya. Me seguía doliendo. Acá de este lado. Me ando tomando acá. Mi medicamento. Me ando drogando. Caramba. Me tengo que tomar esto. Es el antibiótico. Caray. Y el. El lunes. Toda la fatiga. No podía moverme. Martes. Igual. Necesitaba unas vacaciones. De las vacaciones. Caramba. Pero bueno. Todo eso. Ya se los contaré. Más a detalle. En algún otro. En algún directo. Muy probablemente. Jugando la. La copa probablemente. No sé. La verdad. Tenemos. Insisto. Muchas cosas que hacer. Hay un juego. Que quiero jugar. Que se llama. Inscription. Project Sunboid. En Twitch. Un Pokémon Unbound. Ese lo quiero jugar. Aquí en el canal. Carambas. House of Ashes. Pokémon Brilliant Diamond. O Shining Pearl. Dependiendo de cuál. Me toque. Y obviamente. Lo vamos a estar jugando. Ese. El primer día. Que salga. Carambas. Obviamente. Ahí en el Switch. Y también tenemos. Juegos del 64. En el Switch. Entonces. Hay. Hay varias cosas que hacer. Carambas. También este. Obviamente. Que a este lado. Ehm. Pero pues. Por ahora. Me parece que. Eso sería todo. Y. Pues. Ehm. Déjenme checar algo. Rápidamente. No. Sería todo. Carambas. Muy bien. Tengo hambre señores. Son las 8 de la mañana. De hecho. Ya duró. Bastante. Rato el video. Espero les haya gustado. Dejen su like. Comentarios. Allá abajo. Los voy a estar leyendo. Como siempre. Suscríbanse. Si no lo han hecho. Ando babeando. Caray. Porque no puedo hablar bien. Suscríbanse. Si no lo han hecho. Les sale gratis. Y por lo menos. Yo me despido. Hasta luego. Échenle ganas.